Armando Álvarez, el más querido Dice la gente que no eres señora Dice la gente que tú eres pecadora Por tener tantos amores en la vida Que tu cariño está lleno de mentiras Dice la gente que no eres señora Dice la gente que tú eres pecadora Por tener tantos amores en la vida Que tu cariño está lleno de mentiras Eres pecadora, mujer pecadora Pero mi corazón te quiere y te adora más Eres pecadora, mujer pecadora No importa lo que diga el mundo Te amo señora Para Ever, el ecuatoriano Armando, el más querido de banda Con cariño Dice la gente que no eres señora Dice la gente que no eres pecadora Por tener tantos amores en la vida Que tu cariño está lleno de mentiras Eres pecadora, mujer pecadora Pero mi corazón te quiere y te adora más Eres pecadora, mujer pecadora No importa lo que diga el mundo Te amo señora Eres pecadora, mujer pecadora Eres pecadora, mujer pecadora Eres pecadora Eres pecadora, mujer pecadora No importa lo que diga el mundo Te amo señora No importa lo que diga el mundo 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 Gracias por ver el video.